Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde día a día puedes encontrar la más variada información sobre lo que acontece en torno a Venezuela y el mundo. Nicolás Maduro se presentó como el sobreviviente de una dramática lucha de un año por parte de la oposición y sus aliados en Washington para destronarlo. Y dijo que ahora es el momento de darle paso a las negociaciones directas de Estados Unidos para poner fin al estancamiento político que ha paralizado a la nación de unos 30 millones de habitantes. Sin embargo, el ex asistente del presidente de Asuntos de Seguridad Nacional, John Bolton, le envió un único mensaje al dictador de Miraflores y es que las únicas negociaciones que Estados Unidos podría tener con Nicolás Maduro son lo que quiere para almorzar en el avión que lo llevará al exilio permanente en Cuba o Rusia. ¡Viva Venezuela Libre! Hoy conoceremos más detalles sobre lo que dijo el dictador Nicolás Maduro en esta controversial entrevista con uno de los diarios más importantes del continente. Y como siempre, antes de comenzar, te invitamos a seguirnos diariamente. ¡Comencemos! En una entrevista exclusiva y extensa con The Washington Post, la primera con un importante medio de comunicación de Estados Unidos, desde que desconectó abruptamente una grabación de Univision en febrero pasado y expulsó a sus periodistas del país, un exuberante Maduro dijo que había superado a sus oponentes en Caracas y Washington y que estaba cómodamente listo para hablar. Maduro sugirió que una bonanza podría estar esperando a las compañías petroleras estadounidenses en este estado miembro de la OPEP si el presidente Donald Trump levanta las sanciones y presiona el botón de reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela. Sin embargo, sus palabras revelaron el vasto abismo que aún existe entre su gobierno autoritario y la oposición y los funcionarios estadounidenses que lo llaman dictador. Sus posiciones sobre temas claves no sugirieron una solución rápida a la bestial crisis humanitaria que ha llevado a millones de personas a huir de la pobreza y el hambre en este problemático estado socialista. Aún así, el sucesor, ungido por el difunto Hugo Chávez, dijo que podrían producirse cambios significativos Si Washington abriera un canal directo con él, si hay respeto entre los gobiernos no importa cuán grande sea Estados Unidos y si hay un diálogo, un intercambio de información verás, entonces asegúrese de que podamos crear un nuevo tipo de relación, dijo. Una relación de respeto y diálogo trae una situación de ganar-ganar. Una relación de confrontación trae una situación de perder-perder. Esa es la fórmula. Sin embargo, Estados Unidos y casi otras 60 naciones reconocen a Juan Guaidó, el líder de la oposición y jefe de la legislatura de Venezuela, como el jefe de Estado legítimo de la nación después de que Maduro reclamó la reelección en una votación corrupta de 2018. Además, los mismos funcionarios estadounidenses, la oposición y las potencias europeas han denunciado los pasos de Maduro en las últimas semanas para sabotear a la oposición, tomar el control de la legislatura, la última institución democrática en el país y consolidar lo que describen como poder autoritario. Estados Unidos se ha mantenido firme en su posición de que, a menos y hasta que Maduro esté dispuesto a discutir su salida del Palacio Presidencial, las conversaciones directas probablemente solo lo fortalecerán. Hablando durante más de una hora el viernes por la noche en el ornamentado Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro no mostró tanta disposición. El ex líder sindical de 57 años que lucía una camisa de trabajador azul marino reiteró que una nueva votación presidencial está aún a años de distancia. También negó las afirmaciones de los diplomáticos y negociadores de la oposición estadounidense y europeos de que su gobierno ofreció a la oposición un acuerdo que incluye nuevas elecciones presidenciales durante las conversaciones negociadas por Noruega el año pasado, antes de que colapsaran en el otoño. Duplicó su promesa de celebrar elecciones legislativas este año, una votación que sus opositores insisten en que usaría como herramienta para consolidarse aún más en el poder. Maduro sugirió que sus oponentes lo han subestimado enormemente y, ojo, aquí les contamos un detalle significativo. Maduro dijo que se enteró de la conspiración del 30 de abril para expulsarlo, el complot fallido ahora conocido como la Bahía de Cochinos de Venezuela, 10 días antes de que surgiera. Dijo que permitió que se desarrollara de todos modos, alentando a sus principales leales a hacerse pasar por posibles renegados para descubrir el alcance de la sedición en su contra. En el relato de Maduro, Moreno, Padrino y otros funcionarios claves a quienes la oposición pensó que habían rechazado realmente, habían acudido a él con detalles de la conspiración. El relato de Maduro también entra en conflicto con la de los demás altos funcionarios estadounidenses, líderes de la oposición y venezolanos influyentes que están familiarizados con la conspiración. Afirman que las conversaciones para ganarse a los leales de Maduro comenzaron muchas semanas antes de que Maduro afirmara haber sido informado de la conspiración. Entonces, incluso si el relato de Maduro es cierto, dicen, sugiere que sus leales ocultaron la conspiración durante meses antes de compartirla con él. La confianza de Maduro contrasta con los problemas en cascada que aún enfrenta su régimen. Las sanciones estrictas de Estados Unidos, incluido un embargo de petróleo, han cortado la principal fuente de efectivo de la nación, la venta de crudo a los Estados Unidos y las arcas nacionales se están vaciando rápidamente. Ahora Maduro dice que está dispuesto a sentarse con Guaidó, pero parecía rechazar la demanda clave de la oposición que se retirara a favor de un gobierno de transición que renovaría la Corte Suprema y los consejos electorales nacionales para convocar nuevas elecciones. Guaidó es responsable de haber perdido la Asamblea Nacional, dijo Maduro. Él y sus errores, que no me culpe ahora. Él es el que tiene ahora que responder a los Estados Unidos. Maduro pareció descartar su creciente aislamiento internacional y añadió, Maduro dijo que ha hecho repetidos intentos de apelar directamente a Donald Trump. The Washington Post informó que Rodolf Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, estuvo presente durante una llamada telefónica que Maduro realizó a fines de 2018 con un representante. Maduro dijo que no escuchó la voz de Giuliani, pero sabía que el exalcalde de Nueva York estaba en la llamada y esperaba poder, de alguna manera, negociar un canal directo con Donald Trump. Por supuesto, en este momento su cercanía como abogado de Trump era clara, dijo Maduro. Maduro, sabíamos que sería capaz de hacerle llegar el mensaje. En este momento no lo sé, por todo lo que está sucediendo con Ucrania y las acusaciones. Maduro afirmó en repetidas ocasiones su opinión de que Donald Trump había sido engañado por sus políticos y parecía desconcertado de que Trump hubiera cortejado a Kim Jong-un de Corea del Norte, pero no a él. Creo que Mike Pompeo ha fallado en Venezuela y es responsable del fracaso de Donald Trump en su política hacia nuestro país, dijo Maduro. Creo que Pompeo vive en una fantasía, no es un hombre con los pies en la tierra. Creo que Trump ha tenido asesores terribles sobre Venezuela. John Bolton, Mike Pompeo, Elliot Abram lo han llevado a tener una visión equivocada. Abram dijo el sábado que no puede confiar en Maduro para presidir las nuevas elecciones de la Asamblea Nacional este año, particularmente después de que las fuerzas de seguridad del gobierno impidieron que Juan Guaidó y otros legisladores de la oposición ingresen a la Asamblea Nacional el 5 de enero. Pero respaldó nuevas conversaciones entre la oposición y Maduro. Estados Unidos favorece las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición democrática bajo Juan Guaidó para organizar nuevas elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional que sean libres y justas, dijo Abrams. Todos los esfuerzos anteriores han fallado porque el régimen nunca los tomó en serio y en su lugar los utilizó para tratar de ganar tiempo y dividir a la oposición. Cuando el régimen esté listo y entable negociaciones serias con la oposición, Estados Unidos hará todo lo posible para ayudar a que esas negociaciones tengan éxito. Las autoridades estadounidenses han estado considerando medidas más provocativas para expulsar a Maduro, incluido el bloqueo naval del petróleo venezolano destinado a Cuba. Maduro dijo que tal paso sería ilegal, pero no llegó a llamarlo un acto de guerra. Creo que no sería bueno para nadie y menos aún para Estados Unidos, dijo. ¿Crearía mucha tensión en todo el Caribe y sería malo para los intereses de todos los gobiernos que forman parte de esa comunidad? Espero que no suceda. Trump firmó una orden ejecutiva que congela los activos venezolanos y aumenta la presión sobre Maduro. El año pasado las Naciones Unidas documentaron la tortura y el arresto arbitrario y el asesinato de opositores del régimen y ciudadanos bajo el yugo de Nicolás Maduro. Este calificó los informes de mentiras difundidos por medios de comunicación antirevolucionarios de derecha. Se burló de las acusaciones de que su régimen ha establecido acuerdos con guerrillas colombianas involucradas en el narcotráfico y secuestro en la frontera venezolana-colombiana o que los operativos de Esbolás están operando en Venezuela. Me hace reír, dijo. Si se iniciara un diálogo con Washington, sugirió que el punto clave para establecer entre él y Estados Unidos y la oposición sería el de las elecciones libres y justas, el cual sería difícil de resolver. Y con esto llegamos al final. No te olvides de comentar, esto fue Hechos Internacionales.